Saludos cordiales al presidente del Partido Popular. Si esto fuese una historia de amor, señor Núñez, hijo, hoy sería el día en que usted podría decir aquello de al fin solos. Claro que en una historia de amor, la celebración de la soledad sería la celebración del triunfo de la intimidad de una pareja y en este caso es justamente lo contrario. Quizás sea eso de lo que hablamos tanto en este periódico, una soledad no deseada. El tiempo pondrá todos los matices que el cuento requiere. Mientras esos matices se aclaran, permítame ilvanar una explicación teórica de lo que algún diario llama hoy cisma en la derecha. Santiago Abascal decidió romper con el PP en los gobiernos autonómicos en que participa. ¿Por qué? Quizás sea porque Marine Le Pen demostró que la extrema derecha puede convertirse en el primer partido por número de votos si se diferencia de los demás y para diferenciarse hay que ir en solitario. O quizás sea porque la experiencia dice que en las coaliciones siempre pierde el más pequeño. Así ocurrió con Podemos y ahora con Sumar. Abascal no quiere que ocurra lo mismo con Vox. Y tras las teorías, la gran pregunta de todos los crímenes. ¿Qui protest? ¿A quién beneficia? Si se escucha a Pedro Sánchez decir que hoy es un gran día, se podría concluir que el PSOE es el ganador de la ruptura. Pero este cronista sostiene, don Alberto, que usted no es el gran perjudicado. Al revés. Quizás pierda cuotas de poder territorial, pero el PSOE no podrá identificarlo más con la extrema derecha, lo cual le aportó usted del centrismo y la moderación que se esperaba de su entrada en la política nacional. Ahora, en términos futbolísticos, ya sólo depende de usted. Lo pasará mal, pero puede construir su propio espacio sin contaminación extremista. Es como empezar una nueva vida. Total, antes del divorcio, Vox, además de contaminarle, le criticaba tanto como Pedro Sánchez. Así que, más vale que cada uno ocupe su sitio, mantenga y cultive su identidad y, como dicen por tierras ragonesas, el que más chufle capador.